Hola, hijos de Einstein. ¿Listos para que les talle completamente el cerebro? Hoy te presento 6 datos fáciles y básicos para que aprendas de una vez por todas que es esta vaina de la relatividad. ¿Listo? En 1905, un joven Einstein, como simple trabajador de una oficina de patentes y fuera de la academia, revoluciona el mundo de la física con una nueva concepción del espacio y el tiempo. Es su teoría de la relatividad especial. Con ello rompe con la física que se conocía hasta ese momento. El mundo no volvería a ser el mismo. Hoy te voy a dar 6 claves para que comprendas de una vez por todas que es esto de la relatividad. ¡Vamos allá! ¿Puede un rayo estar parado? Con 16 años, Einstein se hace la pregunta ¿Si yo corro al lado de un rayo de luz, lo vería parado? ¿Congelado? La respuesta la tendría unos años más tarde. ¡No! Según la teoría que describe el movimiento de los rayos de luz, la teoría del electromagnetismo de Maxwell no existe tal cosa como un rayo parado. Entonces, ¿qué vería? Un rayo de luz no puede estar parado. La luz siempre va a la velocidad de la luz. La clave estaría en un experimento. Los científicos Michelson y Morley se proponen medir cómo afecta el movimiento a la luz. Ponen un rayo láser a correr en la dirección de movimiento de la Tierra y otro en la perpendicular. ¿Cuál llegaría antes? La respuesta resultó paradójica. Llegan a la vez. Y esto es muy extraño. Si tú estás en un tren y lanzas una piedra, la velocidad de la piedra será la del tren más la velocidad a la que lanzas la piedra. Con la luz, parece que no. No, si enciendes una linterna en un tren, la luz no va a la velocidad del tren más la velocidad de la luz. La luz siempre, siempre, siempre va a la velocidad de la luz. Así que Einstein ya tenía una respuesta para su pregunta de juventud. Si corriera al lado de un rayo de luz, no lo vería parado. Lo vería moviéndose a la velocidad de la luz. Y esto es algo muy difícil de encajar. La luz siempre viaja a la velocidad de la luz. Newton versus Maxwell. Einstein se dio cuenta de una cosa. Las leyes que decían cómo se mueve una piedra, las de Newton, parecían no encajar con las leyes de cómo se mueve un rayo de luz, las de Maxwell. No puede haber dos leyes del movimiento, solo puede quedar una. Así que tenía que elegir. ¿Newton o Maxwell? ¿Cuáles son las leyes correctas del movimiento? Newton, conocido como el mayor científico de todos los tiempos, con unas leyes que habían mostrado su validez en millones de casos, o el joven Maxwell con su reciente teoría de la electricidad y el magnetismo. Einstein lo tuvo claro. Era hora de derrocar las leyes de Newton. La relatividad rompe con las leyes de Newton. El tiempo es relativo. Volvamos a la luz. Si un coche me sobrepasa a 120 km por hora y yo mido su velocidad, cronómetro en mano, me diré que va a 120 km por hora. Lo que estamos haciendo es medir la distancia que recorre con respecto a nosotros dividido por el tiempo empleado. ¿Pero qué ocurre si yo, en vez de estar ahí parado, me muevo? Pues que mediré una velocidad menor, puesto que al moverme con él, la distancia relativa entre el coche y yo es menor. Estoy midiendo una velocidad menor por estar moviéndome. Esto es algo que con la luz no puede ocurrir. La luz siempre, siempre, siempre se mueve a la velocidad de la luz. No importa cómo la miles. Y aquí está el dilema. Si al movernos sale una distancia menor, la única forma de tener una velocidad constante es si el tiempo también es menor. Esta cosa tan extraña se llama dilatación temporal. El tiempo propio pasa más lento cuando estás moviéndote. Esta es la única manera de que la velocidad de la luz sea la misma, la miras como la miras. Al movernos, el tiempo pasa más despacito. Suave, suavecito. Una nueva realidad. En realidad, no solo se transforma el tiempo, sino también el espacio. Y de una forma que nos resulta muy extraña. Para nosotros, lo natural es que si caminas en un tren en marcha, tu velocidad es la velocidad del tren más la velocidad a la que caminas. Esto, que es lo que nos parece lógico e intuitivo, es lo que se conoce como la relatividad de Galileo. Y es lo que cumplen las leyes de Newton. Pero sabemos que esto no puede ser así. La luz siempre viaja a la velocidad de la luz. No puede sumarse con ninguna cosa. Las transformaciones que hay que hacer para que esto sea así son las transformaciones de Lorenz y dan lugar a la relatividad de Einstein. El tiempo y el espacio se comprimen de una forma muy singular para una persona en movimiento. Tiempo y espacio no son absolutos. Se transforman con el movimiento. Vivimos en un universo de cuatro dimensiones. El espacio-tiempo. Esto es una gran revolución. Tiempo y espacio ya no son absolutos. Antes de Einstein, se pensaba que el tiempo era universal. Había un reloj que hacía tic-tac para todos por igual. Ahora parece que no. El tiempo es algo personal que fluye de una forma individual para cada uno de nosotros. En realidad, para cada una de nuestras partículas. Cada uno tiene un pequeño reloj que hace tic-tac a su ritmo según nos movemos por el espacio. Así que el tiempo no es un parámetro universal, una especie de reloj cósmico, sino que es una dimensión que se puede recorrer. De hecho, como es una dimensión que se altera con el movimiento en el espacio, hay que entender el tiempo como una dimensión acoplada a las tres dimensiones del espacio. Hablamos de espacio-tiempo. Un universo de cuatro dimensiones. El tiempo es una dimensión. Y estas son las seis claves básicas para entender la teoría de la relatividad especial de Albert Einstein. Y déjate decir la tontería esa de que todo es relativo. Mentira. Por ejemplo, la velocidad de la luz no es relativa. Es absoluta. Como ves, todo el edificio de la relatividad especial de Einstein se construye con solo dos conceptos básicos. Uno, que la velocidad de la luz es la misma, la mida quien la mida. Y dos, todas las leyes de la física son iguales independiente de tu estado de movimiento. Si has llegado hasta aquí, piratilla, y te has sabido a poco porque tú eres un hijo de Newton insaciable, agarra bien tu cerebro porque ahora viene una enorme explosión cerebral. Tiene heavy metal del duro. Seis claves avanzadas para entender la relatividad especial de Albert Einstein. Uno, masa es energía. La masa es una forma de energía, es una consecuencia de los principios básicos de la relatividad especial. Y además, es muy fácil deducir esta expresión a partir de los principios básicos. ¿Te atreves? Si necesitas ayuda, he hecho un vídeo explicándolo. Lo dejo por aquí. Los cuadrivectores y la relación más energía. La relación masa-energía anterior no es correcta. O mejor, es incompleta. Por aquí te dejo la forma correcta de expresar la relación entre masa y energía. En realidad, está la conexión entre espacio y tiempo que es mejor trabajar en vez de con vectores, con cuadrivectores. Vectores con cuatro componentes. Tres de espacio y uno de tiempo. Usando la notación cuadrivectorial y algo muy común en física teórica, haciendo la constante C de la velocidad de la luz igual a uno, se obtiene una relación entre masa y energía tan simple como esta. Nada puede ir más rápido que la luz en el vacío. Si la energía es masa y la masa es una especie de resistencia a los cambios de movimiento por el espacio, entonces podemos entender que al aumentar la velocidad se aumenta la energía y por lo tanto esta resistencia a los cambios de movimiento. De alguna forma está aumentando la masa del cuerpo. Entonces, ya podemos entender por qué ningún cuerpo puede viajar a una velocidad superior a la velocidad de la luz. La masa de un cuerpo aumenta según su velocidad se hace mayor, tendiendo infinito para la velocidad de la luz. Necesitarías una fuerza infinita para acelerarlo un poquito más. Por eso nada puede rebasar la velocidad de la luz en el vacío. Imposible. Impossible is nothing. Calla, pingao. El cono de luz. Si nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz, entonces podemos crear el famosísimo cono de luz que muestra las regiones causalmente desconectadas del espacio-tiempo. En un diagrama de espacio-tiempo, todas las regiones fuera del cono de luz están desconectadas causalmente del punto de origen O. Nada de lo que ocurra en O puede afectar a ningún punto del espacio-tiempo fuera de este cono, puesto que requiere algo que viaje más rápido que la luz. Solo las cosas dentro del cono de luz del futuro de O pueden ser afectadas por O. Y solo las cosas dentro del cono de luz del pasado de O pueden afectar a O. ¡Pobre O! Dilatación temporal. Con este concepto del cono de luz ya podemos entender un poquito mejor esto de la dilatación temporal. Una persona sentada en una silla, en reposo, en realidad está en movimiento, se mueve en el tiempo, hacia el futuro. Cuando nos movemos por el espacio, estamos de alguna forma robando velocidad a nuestro viaje por el tiempo. Nuestro tiempo pasa más lentamente. ¡Simultaneidad! Otra de las locuras de la relatividad especial es que rompe con el concepto de simultaneidad. Diferentes observadores pueden ver sucesos en el universo en diferente orden. Y todos tienen razón. Para Trump, en verde, A y B ocurren a la vez. Para Putin, en rojo, en movimiento con respecto a Trump, A ocurre antes que B. Mientras que para Peña Nieto, en azul, B es anterior a A. ¡Qué rala vista! Pues esto ha sido todo, compañeros. Espero que les haya gustado mucho este vídeo dedicado a la relatividad especial. ¡Span! 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 Y anunciando que estaré en Cisco Live en Cancún, México, en diciembre. Un evento global de América Latina donde se discute sobre tecnología. Más de 5.000 expertos y aficionados en un evento de 5 días en Cancún. ¡No te lo pierdas! Ahí estaré. ¿Nos conocemos? Pues esto ha sido todo, Pirata. Nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!